¡Hola a todos gente! Soy yo David Moon y en esta ocasión estamos aquí y ¡vean que salió! ¡Un Diablos! El Diablos es uno de mis Weaver voladores favoritos de Monster Hunter. No pude, digo, no puedo creer que haya uno en mi casa. ¡Wow! ¡Un Diablos! Y este me va a parecerme más difícil porque este tiene cuatro estrellas. Difícil de cazar con el equipo actual, pero sí me dejará, ¿no? ¡Chuta! ¡Uy! ¡Tengo miedo de cazarlo! No sé si me dejará o no, pero a intentarlo. Veamos con qué arma... Veamos si con el martillo puedo romperle los cuernos. Por lo que sé, solo me topé con el Diablos del color normal. Y la verdad, aún no me he topado con el Diablos negro que todos dicen que sí está en el juego. ¡Ya! Voy a ver si me topo con un Diablos negro. Vamos a cazar. A ver si me dejan. ¡Uy! Sí me dejó. ¡Uy! Esto se va a ponerse picardo. Vamos a romperle. ¡Y vamos! Cargata al... ¡Máximo! ¡Toma! ¡Ahora! ¡Súper ataque! ¡Toma! 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 ¡Y toma! No, 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 no Bajo tierra, bajo tierra, bajo tierra No, 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 sal, 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 sal Vamos Ok, vale, vale Entonces sí, uy, acércate Aléjate y acércate Acércate Vamos, 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 dale, dale Dale, dale Y me acerco Acércate Perdón por los gritos No, tiempo fuera, tiempo fuera, tiempo fuera Tiempo fuera Ostras, me sacó la madre Bueno gente, este video ha sido corto Solo quería ver Y enseñarles Cómo es el Diablos Ya fuera de cámaras Voy a ver si puedo cazar uno Y ver si tengo los materiales De este monstruo Espero que Les haya gustado este video Suscríbanse a mi canal Denle like Y activen la campanita Para recibir todos mis videos Así que Hasta la próxima Diablos Serás mío Nooo 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 Nooo